Yo pedí por la... cuando yo hice el reclamo por incremento salarial fue en el año 2005. Y lo otro fue en el año 2002. Ahí donde intervinieron fueron personas que estuvieron involucradas en un homicidio, que es diferente. Es decir, ellos mintieron porque estaban involucrados, prefirieron atacarlo a usted porque estaban investigados en la causa. Ya lo dijeron en la... eso dijeron ellos en la... en el debate. ¿Viste? Por ejemplo, un testigo que dijo que yo le pegué en el estómago, ahora dice que no, que no era yo, que era otro el que le pegó. Otro testigo que dice que yo le pegué en el estómago, ahora dice que no, que le pegué por la espalda. O sea, cosas así que cuando hay mentira no te acordás toda la vida. En algún momento te olvidaste qué dijiste primero. Pero bueno, ya de ese tema no quiero... ya se expidió el tribunal. ¿Qué es lo que sintió en ese momento en que el tribunal lo absolvió? La verdad que me queda un sabor... Cuando el tribunal dijo que tuve absuelto, lo único que me quedó es... de que pensé que tuve que esperar 14 años por esto. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas por las que pasé y que me tuve que callar. Y que yo sabía que iba a pasar esto por lo que pasó en el debate. Que fue... a ver, vuelvo a reiterar. En el debate, este juicio me permitió reflexionar lo indefenso que está el policía. El policía sale a la calle, encuentra en un vehículo droga y... Y el... y el... La persona involucrada dice, no, no es mía. La droga me la puso el policía. En ese caso, te imaginas, lo llevarían a debate al policía porque... Con el solo hecho de que el delincuente diga que le puso la droga a otro. O sea, es una... es... Como lo dijo un abogado ahí, es un papelón. La verdad que fue un papelón. Por eso, como dije ya anteriormente, ahora más que nunca creo que es necesario que contemos con un organismo dentro de la institución policial que garantice el tratamiento de aquellas cosas que afectan al trabajador policial. ¿Cómo fueron estos 14 años? Y que, bueno, cada vez que planteaba algo se decía que era porque estaba denunciado. Oficiales superiores que ya se retiraron de la fuerza, que integraron a la plana mayor, que decían, no, Valde habla porque... porque lo van a condenar, porque estuvo denunciado, porque no puede hablar porque él tiene una denuncia. Bueno, ahora va a ser diferente porque voy a seguir con las mismas convicciones de siempre. Usted habló que por ahí el policía está desprotegido, pero también se dan casos de lo contrario, de abusos de los policías, últimamente sobre todo. Sí, por eso. Yo dije ya anteriormente que hay que ser implacable en eso. Dejar que la justicia actúe, que no tarde tanto, pero que investigue. Dejar que... A ver, dentro de la policía también necesitamos asuntos internos. Necesitamos que se investiguen los policías en las cuestiones administrativas. Hoy tenemos un régimen disciplinario, un reglamento de actuaciones administrativas que no es claro que se ven beneficiados los que más jerarquía tienen. Y bueno, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiarlo y sé que los policías quieren. Quieren que se cambie ese reglamento de actuaciones administrativas que lo hicieron los militares. Habló incluso, usted recién mencionó, que pedían una rinoscopía para algunos policías. ¿Esto por qué? A ver, no tan solo... Por eso, siempre toman algunas cosas que dije nada más para ahondar en lo que yo expreso. Pero yo hablo de hacerle rinoscopía a los policías, de crear asuntos internos, de que se haga declaración jurada de bienes a todos los policías. ¿Pero por qué? ¿En qué contexto? Porque nosotros necesitamos que la comunidad confíe en nosotros y que la comunidad que esté tranquila. O sea, necesitamos que se investiguen todos los hechos. Usted habla de la comunidad precisamente. ¿Cuál fue la relación con la comunidad cercana a usted durante estos años? ¿Se ha sentido señalado por ahí? La gente que me conoce... Yo siempre me ocupé de la gente que me quiere, de la gente que me conoce. Nunca me ocupé de algunos medios que publicaban cosas que no eran verdad, que ni siquiera en el expediente estaban. No sé por qué lo hicieron, pero mentían muchas cosas. Pero siempre me ocupo de la gente que me quiere. Me preocupan los que opinan mis allegados, los que opinan mis amigos. Eso me ocupo. De las cosas malas no me detengo a perder el tiempo. ¿Cómo imagina que será ese reencuentro? Bien. Yo creo que bien. Y más que nada con los colegas policías que voy a esperar el tiempo administrativo que corresponda y quiero seguir trabajando y quiero seguir apoyando a los policías. ¿Por qué apoyando al policía? Para que brinden un buen servicio a la comunidad. Nosotros necesitamos llevarle tranquilidad a la gente. la comunidad. Toda la gente ¿Cómo se trat Circuit